A esta hora, el presidente Nicolás Maduro Moros toma la palabra. Veamos. Muchas gracias, señora presidenta. Tengo el honor de presentar el discurso grabado para esta ocasión. Por su excelencia, señor Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Señor presidente y secretario general, saludo en esta sesión especial de los 75 años de la Organización de Naciones Unidas. Siempre recordamos el surgimiento del sistema de Naciones Unidas, al calor de la victoria contra el fascismo, contra el nazismo, las expresiones capitalistas y de extrema derecha más horrorosas que ha conocido la humanidad y que llevaron a una guerra que unió a la humanidad. A partir de allí surgió nuestro sistema, el sistema de Naciones Unidas. Y luego surgió el mundo bipolar, llamado así, donde el sistema de Naciones Unidas desarrolló todas sus capacidades. 75 años después, hoy estamos ante un reto. ¿O construimos un mundo multipolar donde todos existamos, seamos respetados, un mundo de equilibrio, con el respeto pleno del sistema de Naciones Unidas y del derecho internacional? ¿O se impone un mundo hegemónico, dominado por un solo hegemón? Un mundo unipolar, es la contradicción de la época histórica. El mundo multipolar versus el mundo unipolar. El mundo en su diversidad, en su paz, en su cooperación, versus el mundo del hegemón, del imperialismo. En estos 75 años, Venezuela, nuestra República Bolivariana, aboga por un mundo multipolar, por un sistema de Naciones Unidas renovado, por un sistema de Naciones Unidas que haga cumplir el derecho internacional, que proteja a los pueblos del mundo. Hoy estamos pasando, como ustedes saben, una pandemia horrorosa, que ha afectado a millones en el mundo, que hoy por hoy ha amenazado la vida social, económica, la vida de nuestros pueblos. Esa pandemia necesita la mayor unión de la humanidad. Queremos ratificar, en esta sesión especial de los 75 años, todo el apoyo a la Organización Mundial de la Salud, como expresión del multilateralismo en un área fundamental de la vida de los pueblos, que es la salud. Sobre todo en esta época de pandemia, en que la Organización Mundial de la Salud ha tenido que soportar ataques, agresiones, insultos. No es tiempo de insultar ni agraviar a la OMS, es tiempo de unirnos para apoyarla. Es el clamor desde Venezuela. Venezuela clama por un nuevo mundo. Este año, como el mundo sabe, tenemos elecciones en Venezuela. Es la elección número 25 en 20 años. Hemos invitado al Secretario General de Nacional de Elecciones para un nuevo Parlamento, una nueva Asamblea Nacional, el domingo 6 de diciembre. Venezuela abierta al mundo. Venezuela democrática, Venezuela libre, Venezuela soberana. Hemos sido víctimas, durante todos estos años, de agresiones multiformes, de sanciones criminales e ilegales, de medidas coercitivas. Pero nuestra patria aquí está de pie. Si el mundo venció al fascismo hace 75 años, el mundo podrá vencer en esta etapa a aquellos que quieren imponerse como hegemón dominante. Podrá vencer a las ideas imperialistas y podrá vencer al neofascismo. Estamos seguros de ello. El mundo unido podrá avanzar en una nueva senda. Estamos llenos de esperanza y de sueño. Cuenten con Venezuela. 75 años del sistema de Naciones Unidas y Venezuela. De pie le dice al mundo, cuenten con nosotros para la construcción de ese mundo nuevo, sin imperios, sin hegemón de los pueblos. El siglo XXI le pertenece a los pueblos. Que viva el sistema de Naciones Unidas. Que viva los 75 años de nuestra organización. Muchas gracias.